si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a blades de la línea combiner wars generations o clase de luxe en generación o clásics o como ustedes quieran llamarlo en el esquema de colores que está bastante bueno y me recuerda el blades de universe que también me gustó mucho este ya sabemos que es un repintado de directo 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 de alfa bravo lo cual no me no me agradó del todo pero bueno éste hubieran puesto de otras cosas aquí de brazos por lo menos para digo y es que le vamos a hacer bueno vamos a quitarle aquí su su arma que estaba bastante bonita vamos a quitarle el mano pie y pues ahí está ahora si se ve más o menos mejor y si pongo estos para atrás así no parece parece nemo no sé por qué me sonó a nemo bueno vamos a transformarlo vamos a transformarlo en pata vamos a levantar esto de aquí así esto lo llevamos hacia atrás de esta manera este también nos hacia atrás más o menos así más o menos así se supone que esto bueno primero vamos a ocultar la cabeza así ahí está y por ahora ponemos aquí bueno va a ser por acá adelante si por adelante ponemos ahí la el pie de accesorio ahí lo tenemos en modo pie bastante agradable este este echando así de atrás ya puede quedar este hacia adelante vaya de otra manera el pie pero bueno está medio equis me late que está un poco un poquito mejor así bueno vamos a transformar vamos a transformarlo ahora en robot ya para que lo vean aunque y aunque se parezca bueno aunque sea igual que alfa bravo ya con los colores pues dan un poquito más de de este 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 de algo más que solo remoldearle la cabeza ahí lo tenemos ya casi listo me colé parece pitufo ahí me faltaron las ahí está ahora sí ya transformado ya puede portar su arma esta no la vamos a portar y pues ahí lo tenemos amigos y amigas pueden verlo ustedes ahí de cerca se ve medio raro no sé tiene algo que no me termina de convencer del todo esa la podemos mover así articulaciones pues estas figuras ya sabemos que vienen bastante articuladas la cabeza en un ball joint las piernas las puede mover en un bastante buen rango este y pues ahí parenle de contar tan bueno también este pues todas prácticamente tienen articulación en la cintura lo cual pues ayuda que a incrementar el grado de posibilidad de estas figuras bueno este pues vamos a poner por acá en este cuate para que lo vean en comparación de y vamos a poner por acá superior para que se den una idea del tamaño está bastante bueno bueno ya tú ya tuviste tu video superior bueno pues este no desesperen ya estas figuras en menos de lo que cante un gallo van a tenerlas en sus tiendas locales bueno pues es todo por el momento gracias este fue Trooper y este fue Blades de Combiner Wars Generations Clas Deluxe de Hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao Chau 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 Chau